Cuanta alegría y nuestro corazón por cantarte para ti Señor Te alabamos con corazones sinceros Dios Gracias Dios porque nos permites alabarte Gracias porque tú estás en medio de nosotros Señor Porque donde estuvieran dos o tres allí estarías tú Señor Alabemos a nuestro Dios de todo corazón Olvidemos lo que dejamos afuera Y concentrémonos en Dios Y su presencia descenderá con poder Vengan subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan subamos al monte Vengan subamos al monte Vengan subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan subamos al monte Vengan subamos al monte de Sion No has venido a un monte desierto Más has venido al Dios vivo hoy A la ciudad celestial has llegado A la nueva Jerusalén Vengan subamos al monte de Sion Y los billares de ángeles cantan Vengan subamos al monte de Sion Frente al monte de Sion Frente al monte de Sion Frente al juez te has presentado Frente al juez te has presentado Frente a Jesús nuestro mediador A la iglesia del primogénito Ahí los justos estarán Y los millares de ángeles cantan Gozándose ante nuestro Dios Este es el reino que no ha de moverse Él nos revivió Vengan subamos al monte Vamos más cerca de nuestro Dios Vengan subamos al monte Vengan subamos al monte de Sion Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza al rey que viene pronto De felicidad el corazón nos llena Grande es el Señor, grande Grande es el Señor, creador del universo Canta y danza, es para ti Jesús El corazón nos llena, grande es el Señor Oh, oh 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 nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo te alabaré, porque has triunfado gloriosamente. Yo te alabaré, porque has triunfado gloriosamente. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo celebraré, cantaré al Señor con un cántico nuevo. Yo te alabaré, porque has triunfado gloriosamente. Yo te alabaré, Jesús, porque has triunfado gloriosamente. Grande, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Grande, grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor. Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina